¿Qué pasa, genios? Os habla Fon, como siempre aquí en Noticias Asombrosas, como siempre con todos vosotros, esperando, por supuesto, que estéis lo mejor posible. Parece increíble, ¿no? Pero bueno, se siguen descubriendo cosas que nadie creería que a día de hoy se sigan descubriendo. Por ejemplo, fijaos que sabemos que en la isla de Pascua pues existen unos 900 moais, de esas enormes figuras de piedra que fueron talladas por los habitantes indígenas de la isla de Pascua hace más o menos varios siglos. En 2022, desgraciadamente, varios incendios habían dañado esas estatuas y hubo seguramente que limpiarlas. En otra ocasión, incluso, golpearon a otro moai con un vehículo. Lo que nadie se esperaba es que recientemente en un lago llamado Lago Rano Raraku, lo que parecía ser una piedra más, fuera efectivamente un moai nunca visto. Este descubrimiento es una sorpresa para los expertos que creían que ya habían encontrado todas las estatuas moai de la isla. Y nos dice que todavía la isla guarda muchos secretos y posiblemente más moais. Las nuevas estatuas que han encontrado, que bueno, tendrán que restaurarla, sacarla y ver cómo es, lo cierto es que parece más pequeña que la mayoría de las estatuas de la isla. Y los investigadores esperan determinar la fecha de su creación mediante las típicas pruebas de radiocarbono. Es, la verdad, un interesante descubrimiento en esa isla, en la isla lejana de Pascua, que nos recuerda que allí todavía podemos hallar más secretos, más misterios, incluso tesoros como este. Como un moai. Qué interesante, cuando menos. Pero de la isla de Pascua me gustaría venir más cerca de mí, en concreto en Europa del Este. ¿Qué tenemos en Europa del Este? Pues tenemos los restos de lo que fue una de las catástrofes más terribles de la historia. Hablo de Chernóbil. Allí el 26 de abril de 1986 ocurría un accidente en la central nuclear, que afectó a más de 400.000 personas. Hoy en día, la zona es un paraje desolado, y en las cercanías del reactor se ve una cúpula de protección que se cree que no aguantará mucho, y en el paisaje reina la calma, y contra todo pronóstico, vida silvestre. Pero lo más curioso es que se ha descubierto algo más que nadie se hubiera podido imaginar, y es que algunos animales que existen allí han cambiado a lo largo de los años. Uno de los animales, que se acaban de reportar muy recientemente, y que se cree que han cambiado a lo largo de los años, por culpa precisamente de la radiación que se ha vertido por el lugar, son las ranas arborícolas. Estas ranas hace muchos años eran verdes, y ahora son negras. Según un estudio publicado en la revista Evolutionary Applications, las ranas más oscuras tenían más posibilidades de sobrevivir en el momento del accidente, lo que las hace más numerosas en la actualidad. ¿El motivo? La melanina. ¿Por qué la melanina? Pues fijaos, la melanina es un pigmento que oscurece la piel de los animales. Funciona para reducir el daño celular causado por la radiación, lo que puede explicar por qué las ranas negras son más resistentes. Este fenómeno demuestra la capacidad de recuperación de los ecosistemas después de desastres como este. Pero, ¿hay más animales que han cambiado? Pues lo cierto es que parece que sí, ya que el análisis genético de 302 perros callejeros de Chernóbil que han sobrevivido a la catástrofe y a su posterior abandono por parte de los humanos, muestra que los perros son genéticamente diferentes, no solo entre sí, sino también de otras poblaciones caninas del resto del mundo. Y se cree que se debe a los diferentes niveles de radiación de la zona. Preguntaréis, ¿pero esto qué significa? Significa que los perros son mutantes, que han cambiado, que son extraños. Respecto a los demás perros del mundo, en definitiva, ¿qué significa? Pues hablando claro, significa que según este estudio científico, los perros de Chernóbil son perros mutantes. Todo esto, bueno, claro está, y esto hay que remarcarlo, no significa que sean perros peligrosos, es decir, no tienen por qué ser perros peligrosos, ni mucho menos. Simplemente, pues el estudio nos indica que tienen cambios genéticos que los diferencian del resto de los perros del mundo. Sin embargo, hay que decir que el ejemplo de los perros no es tan contundente como lo que ha ocurrido con las ranas. Y lo cierto es que el tema de los perros, pues bueno, hace falta examinarlo a fondo. Hacen falta muchas más pruebas para confirmarlo, ya que, bueno, en la zona, pues hay multitud de animales, como por ejemplo, se me ocurren los caballos que viven con total normalidad, y los cuales yo diría que no se aprecia ningún cambio significativo. De todas formas, en donde sí se ha apreciado un cambio muy significativo, es muy lejos de aquí, en el centro de nuestra galaxia. Allí científicos estadounidenses descubrieron algo muy raro en una mancha llamada X-7, que se cree que está compuesta de gas y polvo, aunque hay que decir que es todo un misterio, y no se sabe con exactitud. Lo que sí se sabe es que comparando el objeto ahora a como era hace años, parece haberse estirado muchísimo, incluso doblado su tamaño. X-7 se encuentra en una órbita elíptica alrededor del centro galáctico, y tarda 170 años en dar una vuelta completa alrededor del centro, pero no tendrá la oportunidad de completar ni una sola órbita más, ya que la siguiente vez que se acerque más al centro de la galaxia, va a desaparecer. ¿El motivo? Sagitario A, el gigantesco agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia. Cuando ese objeto se acerque la siguiente vez, más o menos en la década del 2030, ya no tendrá oportunidad de escapar el agujero negro, acabará con él. Hay numerosas dudas sobre los objetos del centro de nuestra galaxia, ya que son objetos que se moldean y luego vuelven a su estado original. No se sabe si el agujero negro los está engullendo, si son binarios o es que son objetos extraños que cambian de forma. Es todo un misterio y actualmente está en estudio. Y vale la pena seguirlo de cerca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!